Sí, quisiera agradecer al Ministerio de Cultura y al punto de contacto cultural y lo en concreto a Augusto por organizar esta jornada de hoy. Daros la bienvenida a todos vosotros y agradeceros vuestro interés, en mi caso concreto, por Canadá como tercer país. Y antes de comenzar cualquier presentación siempre me gusta hacer un pequeño esqueleto de lo que vamos a hablar durante este ratito. Pretendo ser breve porque lo que sí me gusta, y yo creo que Cris está de acuerdo conmigo, es que al final de nuestras dos presentaciones tengáis ocasión de realizar cualquier pregunta que os surja. En primer lugar, voy a dar una pequeña presentación, una pequeña introducción muy breve sobre Canadá como país, ya que nos damos cuenta de que, a pesar de que el mundo es global, Canadá sigue siendo un país bastante desconocido, por lo menos en España. También quisiera hablar de los dos puntos principales que definen la cultura canadiense. Luego ya pasaría a hablar de la gestión cultural en Canadá, describiendo el nivel federal. Y luego pasaría a hablar de los casos de dos provincias, en concreto la provincia de Quebec, como ejemplo de una provincia francófona, y de la provincia de Ontario como provincia anglófona, y también yo creo que como ejemplo de las dos provincias más activas en el ámbito cultural. Y ya para finalizar, únicamente y muy brevemente, presentaros los recursos y las direcciones que os proponemos como punto de partida para la búsqueda de vuestros socios y vuestros proyectos. Hemos preparado 20 copias de estas páginas web y estos links que Augusto tiene y que, bueno, los que estéis interesados, imagino que luego los podéis recoger o los podemos distribuir. Y sin más, pues voy a empezar. Pues deciros que geográficamente Canadá es un país inmenso, con una superficie cercana a los 10 millones de kilómetros cuadrados, y es el segundo país más extenso del mundo. Está limitado por tres océanos, el Atlántico, Pacífico y Ártico, y sublaterales de 244.000 kilómetros, el más largo del mundo. Por tierra, comparte también la frontera más larga del mundo, junto con su vecino del sur, los Estados Unidos, de 6.414 kilómetros. De este a oeste, el país se extiende sobre 5.500 kilómetros y atraviesa seis usos horarios. En una superficie de casi 10 millones de kilómetros cuadrados, viven apenas 34,8 millones de personas. Canadá es una monarquía constitucional y una democracia parlamentaria. Cuenta con diez provincias y con tres territorios. La reina Isabel II es la reina de Canadá y la jefa de Estado. Delega sus poderes en el gobernador general. El poder ejecutivo es ejercido por el primer ministro, que ahora mismo es el líder del Partido Conservador, Stephen Harper, y su gabinete de gobierno. El poder legislativo reside en el Parlamento, que se compone de dos cámaras, la Cámara Alta o Senado, o la Cámara de los Comunes. La Constitución de Canadá establece el federalismo como forma de gobierno y define las funciones y los poderes del gobierno federal. Este se ocupa de asuntos de carácter nacional, como la política exterior y el comercio internacional, entre otras. Las provincias, sin embargo, tienen competencias en ámbitos tales como la Administración de la Justicia, los derechos civiles, la cultura y la educación, entre otros. Cada gobierno provincial posee su propia asamblea legislativa elegida por sufragio universal. La Constitución establece también una Declaración de Derechos y Libertades que recoge los derechos fundamentales de toda persona que reside en Canadá. La Declaración protege la libertad de expresión y religión, la libertad de circulación, los derechos lingüísticos y protege al ciudadano frente a una discriminación por razón de género, raza, etnia y diferencias físicas o mentales, entre otras. Bien, ¿qué es la cultura en Canadá? ¿Qué es lo que define principalmente la cultura canadiense y la sociedad? Está principalmente definida por dos características. En primer lugar, por su carácter multicultural. Se trata de un país donde se integran no solo las culturas predominantes del país, la anglófona y la francófona, sino que también las culturas de los pueblos de las primeras naciones, los metis e inuits. Y la de todas aquellas comunidades que se han ido integrando al modelo de mosaico cultural. Hoy representan un 20% de la población. Este modelo no pretende absorber las diversas culturas de los recién llegados al país, sino que intenta respetar las características culturales de cada grupo. De este modo, se crea y se evoluciona hacia una identidad cultural enriquecida por las diversas aportaciones que los diferentes grupos la componen. La política sobre el multiculturalismo fue implantada en Canadá en 1971 y se convirtió en ley en 1988, ley que reconoce oficialmente el carácter multicultural de la sociedad canadiense. En segundo lugar, a Canadá lo define su carácter bilingüe. El francés y el inglés son los dos idiomas oficiales del país. El 58% de la población es anglófona y el 22% es francófona. Canadá creó una ley sobre los idiomas oficiales en 1969, donde se proclama el inglés y el francés como idiomas oficiales. Esta ley vela por la igualdad de estatus y de derechos en cuanto a su uso a nivel federal. Apoya a las comunidades francófonas y anglófonas en situación minoritaria y favorece la progresión hacia la igualdad de estatus del uso de inglés y del francés. En las últimas décadas, Canadá se ha ganado una merecida reputación en la escena internacional de las artes, no solo por la calidad de sus creaciones, sino también por ese respeto de la individualidad y los intereses culturales de cada cultura. Se puede afirmar que uno de los aspectos más destacados de la actualidad cultural de Canadá es su carácter multietnico. Hemos querido también mencionar algunos de los principales nombres de la escena artística canadiense, conocidos y reconocidos a nivel internacional, como es el cine de Atome Goyam o de David Cronenberg, el jazz de Diana Kroll, el rock de Arcade Fire, el teatro de Robert Lepage, los espectáculos del Cirque du Soleil, la fotografía de Jeff Wall, la escritura de Margaret Atwood, que por cierto estará en Bilbao el día 11 de abril, o Alice Munro, son conocidos en todo el mundo y constituyen ejemplos del papel destacado de Canadá en la creación artística contemporánea. Ahora vamos a hablar de la gestión cultural en Canadá. Tras este panorama general sobre el país, vamos a definir los diferentes niveles de gestión cultural en Canadá. Se puede decir que existen tres niveles de gobierno que trabajan activamente en el sector de la cultura, que son el federal, el provincial y el municipal. La cultura realmente es una responsabilidad compartida realmente en todas las capas políticas del país y cada nivel de gobierno desarrolla sus propias prioridades y programas en su marco político y con sus propios presupuestos. Cada una de las provincias y territorios tiene actualmente un ministerio responsable de la cultura, que en algunos casos y normalmente está ligado a otros ámbitos como la educación, el turismo o el desarrollo comunitario. También todos tienen un consejo de las artes, cuyo mandato es la gestión de las ayudas y los servicios a las artes. A lo largo de los años, los gobiernos federal, provincial y municipal han apoyado la creación artística y la promoción de la cultura canadiense, tanto dentro de Canadá como en el extranjero. Existen realmente dos instrumentos de la cultura a nivel federal que gestionan la cultura en el país. Están el Ministerio de Patrimonio Canadá y el Consejo de las Artes de Canadá. El Ministerio de Patrimonio Canadá, Canadian Heritage Patrimonio Canadá, es el organismo responsable de establecer a nivel federal las políticas de temas culturales de importancia pancanadiense. Patrimonio Canadá se ocupa de las políticas y programas relacionados con la cultura, artes, patrimonio, idiomas oficiales, ciudadanía y participación, aborígenes, juventud y deporte, industrias culturales, identidad canadiense, multiculturalismo, idiomas oficiales y deportes, que se agrupan en tres grandes áreas que tenéis ahí establecidas. El área de cultura que gestiona las artes con el Consejo Canadiense de las Artes, el Fondo para la Representación de las Artes en Canadá y el Fondo para los Espacios Culturales de Canadá. Comunicaciones con el Canadian Broadcasting Corporation, industrias culturales, el sector del libro, películas, discos, nuevos medios, actividades culturales internacionales, patrimonio y museos. El área de identidad se encarga de los idiomas oficiales, intercambios, estudios canadienses, visitas reales y símbolos canadienses, grandes eventos, celebraciones y exposiciones, idiomas y cultura aborígenes y derechos humanos. Y el área de deporte se encarga de la organización de eventos deportivos en Canadá e internacionales, con la participación deportiva y la excelencia y la asistencia de los atletas. En cuanto a presupuestos, deciros que el Gobierno federal destinó en el año fiscal 2012-2013, porque en Canadá el año fiscal va de 1 de abril a 31 de marzo del año siguiente, 4,2 mil millones de dólares a patrimonio Canadá. Las provincias y territorios y municipalidades destinaron ese mismo año 5,9 mil millones de dólares canadienses a la promoción cultural. También deciros que Patrimonio Canadá es una de las carteras más grandes del Gobierno canadiense, con 19 organizaciones, además del ministerio que dependen de él. La mayoría de los programas se gestionan a través de entidades independientes de Patrimonio Canadá, entre las que cabe destacar el Consejo Canadiense de las Artes, la Corporación Canadiense para la Comunicación, Telefilm Canadá y la Oficina Nacional del Film. El impacto económico directo del sector de las artes y la cultura se ha estimado en unos 46 mil millones de dólares canadienses en 2012, que constituye un 3,7% del PIB total del país. La segunda herramienta principal a nivel federal es el Consejo de las Artes de Canadá. Se trata de una corporación, como ya he mencionado antes, constituida en 1957 por una ley parlamentaria. El objetivo principal de este organismo es promover el estudio y disfrute de la producción de las artes. Para cumplir este mandato, el Consejo ofrece una variedad de ayudas y servicios a los artistas y a profesionales y organizaciones de las artes. El Consejo mantiene un secretariado para la Comisión Canadiense para la Unesco y administra otros programas y premios. El Consejo de las Artes cuenta con un consejo administrativo de 11 personas nominadas por el consejero gobernador. El Consejo de las Artes tiene muy en cuenta las opiniones de artistas y de profesionales de las artes de todas las provincias y territorios de Canadá. Cada año… Ups. ¿Me ha ido a la conexión? ¿Se ha ido a la conexión a lo mejor? ¿No ha visto algo antes de… Sí, salía la… No, no, yo creo que… No tiene nada que ver. Bueno, pues espero. Bueno, sigo. Cada año el Consejo llama aproximadamente a 750 miembros para jurados o evaluaciones para la atribución de ayudas. El Consejo también trabaja en estrecha colaboración con las agencias y ministerios culturales, federales y provinciales. El Consejo contó con un presupuesto de 181 millones de dólares canadienses del Parlamento en el año fiscal 2011-2012, de los cuales 157,7 se destinaron a los diferentes programas de ayuda que se dividen en siete áreas. Danza, literatura, música, teatro, artes visuales, artes mediáticas y artes integradas. La siguiente diapositiva era Canadá en el exterior. La verdad es que la política exterior de Canadá ha cambiado mucho en los últimos años en el ámbito cultural. Se ha pasado de una gestión compartida, además de los entes que ya hemos mencionado, como es Patrimonio de Canadá y el Consejo de las Artes, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y en el extranjero a través de sus representaciones diplomáticas. Pero hoy en día, realmente, todo está centralizado en Canadá, en el Ministerio de Patrimonio de Canadá y en el Consejo de las Artes de Canadá. Las representaciones diplomáticas y el Ministerio de Asuntos Exteriores hemos dejado de tener responsabilidad sobre el ámbito cultural. Ah, es que parece que no estaba conectada a la red. Ah, muy bien. Gracias. Muy bien. La última vez que has dicho que ya en las misiones diplomáticas no tenéis responsabilidad en el ámbito cultural. Y a ver, ¿quién es el que usted ha sido cuando… Ah, es las dos agencias que… a nivel federal, las dos entidades que he mencionado, que es Patrimonio de Canadá y el Consejo de las Artes General. Luego, por ejemplo, la Oficina Nacional del Film, el Canadian Broadcasting Corporation, dependiendo del ámbito. Pero ámbito realmente pancanadiense son estas dos agencias. ¿Y son los que se ocupan de la política cultural exterior también? ¿Es lo que está la francesa? Entonces, no. Es que la política cultural exterior ahora está un poco… digamos, ha pasado a un segundo plano en la política canadiense. Entonces, realmente lo gestionan ellos y las provincias. Pero hay muchos puntos… Bueno, esto ya es una reflexión un poco al hilo de su discurso. Hay muchos puntos en común, ¿no? Hay una competencia ministerial, que es como la que hay en España, y las competencias culturales están transferidas, como aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Están transferidas a las provincias. Bien, pues ya después de daros un panorama de lo que consta a nivel federal el tratamiento de las políticas culturales, me gustaría hablaros de dos ejemplos de la política cultural de dos provincias canadienses. En primer lugar, la provincia de Quebec, siendo, por seguro, la provincia más activa en el ámbito cultural de todo Canadá. La política cultural de Quebec nace en 1992, tras treinta años bajo un modelo institucional inspirado en el modelo francés y donde el ministerio es el gran maestro de obra de los asuntos culturales. La política de 1992 es un claro contraste y giro hacia un nuevo modelo de gestión. En este momento se crea el Consejo de las Artes y de la Cultura, el CALC, inspirándose en el modelo británico y federal de Canadá. Y el Ministerio de Asuntos Culturales pasa a denominarse el Ministerio de Cultura y de Comunicación. Los dos principios básicos guían la acción del CALC. Por un lado, el organismo es considerado como independiente del poder por su homólogo federal. Y, no obstante, el ministerio conserva el poder de orientación, a diferencia del Consejo de las Artes de Canadá, el federal. Las decisiones de subvencionar a un artista o a un organismo cultural están basadas en las recomendaciones de un comité de pares que evalúa las solicitudes y emite una opinión. El comité de pares está formado por artistas, administradores de compañías artísticas o de personas especializadas. Otra particularidad del CALC es que lo dirige un presidente guión director general, que no es el caso, por ejemplo, de los demás consejos de las artes del mundo, a diferencia de ellos. Quebec, en su presupuesto del año 2012-2013, otorgó al CALC un presupuesto de 89,5 millones de dólares. En Quebec, el sector cultural representa un peso económico importante, contabilizándose cerca de 85.000 empleos, representando un 2,3% del PIB de la provincia. No cabe duda de que en la provincia de Quebec los sectores de la cultura se benefician de una generosa ayuda pública, en particular del Gobierno de Quebec, para quien la protección de la cultura quebequesa sigue siendo de primerísima importancia. Hay que reseñar que, siendo realmente la única provincia de Canadá únicamente francófona, existe un interés muy particular en proteger y en fomentar la producción cultural en lengua francesa en la provincia de Quebec. La descripción del estado de la financiación revela que Quebec es la provincia canadiense que más invierte en cultura y que el Gobierno federal, por imitación, invierte más en Quebec que en otros lugares de Canadá. Pero también refleja el hecho de que los municipios quebequeses invierten menos que los del resto de Canadá. La implicación financiera del conjunto de los organismos colaboradores públicos, incluyendo el Gobierno federal, el Gobierno de Quebec y las Administraciones locales, representa una media de unos 2,5 billones de dólares anuales. El estado de la financiación revela que Quebec es la provincia canadiense que más invierte en cultura. Quebec tiene una oferta de productos culturales y una creatividad muy alta, teniendo en cuenta su población. Son muchos los éxitos de compañías y artistas quebequeses en el extranjero, pero también son muchos los artistas y las compañías artísticas que reciben subvención. La verdad es que, a través de toda mi experiencia en España, yo diría que incluso me atrevería a decir que el 70% de compañías canadienses que han venido a España han provenido de la provincia de Quebec. Por lo tanto, es verdad que mantiene una política muy activa en cuanto a la producción y la internacionalización de las producciones de sus artistas. En la parte de abajo encontraréis la dirección de la delegación de Quebec en Barcelona, ya que el Gobierno de Quebec mantiene una oficina abierta en la ciudad. Aquí tenéis la dirección y os hemos puesto también tanto el nombre como el correo electrónico de la persona responsable de los asuntos públicos, políticos, institucionales y culturales, que es María Jesús Bronchal, que es súper maja y seguro que, si estáis interesados en encontrar un partner en la provincia de Quebec, confío en que ellas podrán echar una mano. Y ya para finalizar, no quería dejar de dar un ejemplo también de una provincia anglófona, como es la provincia de Ontario, que dentro de las provincias anglófonas de Canadá podemos decir que es la más activa a nivel cultural. Ontario cuenta con el Ministerio de la Cultura de Ontario, que tiene como misión ayudar a crear un ambiente cultural floreciente en Ontario y una próspera economía creativa. El ministerio trabaja en colaboración con las comunidades locales y organizaciones culturales para promover las artes y las industrias culturales, la protección del patrimonio en Ontario y avanzar en el sistema de bibliotecas públicas. Ontario creó en 1963 su Consejo de las Artes y de la Cultura, que se llama OAC. El OAC ofrece más de 50 programas de financiación para artistas y organizaciones del mundo del arte con sede en Ontario. También cuenta con becas de asistencia para actividades específicas y para los gastos de funcionamiento corriente de una organización. En el año 2011-2012, la provincia de Ontario dedicó 60 millones de dólares al sector de las artes. Y, como os he mencionado antes, estas dos últimas diapositivas comprenden información práctica, que son realmente los nombres de los principales organismos en Canadá que gestionan la cultura a nivel federal y provincial, dándoos las direcciones de Patrimonio Canadá al Consejo de las Artes con cada una de las webs de las siete áreas que os hemos definido, otros centros de interés en diferentes ámbitos de la cultura. Abajo del todo tenéis la página web de nuestra embajada, junto con mi nombre y con mi correo electrónico, que, a pesar de que no tengamos ahora mismo un papel activo en el ámbito cultural, evidentemente nos seguimos encargando de ellas y estaré encantada de ayudaros en todo lo que esté en mi mano para ayudaros a encontrar un socio en Canadá. Y, en esta segunda página, lo que hemos hecho es dar la información práctica de las provincias, cada una de las diez provincias y los tres territorios, con su Ministerio de Cultura y el Consejo de las Artes de cada una de ellas. Y ya está. Pues muchas gracias, Claudio. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer inmediata? Bueno, yo creo que lo que es es un panorama, me parece que bastante detallado, de cuál es la situación en Canadá. Y luego, claro, muy desglosado cada dirección, en el caso de que tengáis identificado cuál es el perfil del socio que buscáis, aquí lo tenéis muy claro, si queréis que sea francófono o anglófono. ¿Otra vez? Otra vez ahí. ¿Algo ocurre hoy en el ordenador? No sé qué pasa, que está… En fin, que con esta información, que está en las fotocopias, que están, en el caso de que las queráis, están en la mesa de fuera o en la diapositiva que vamos a colgar del micrositio de la jornada, yo creo que os puede ser de extraordinaria utilidad. Pero yo creo, Laura, que quería hacerte una pregunta a alguien ahí. A nivel federal, sí. Por ejemplo, todos los funcionarios del Gobierno de Canadá, a nivel federal, están obligados a ser bilingües. Y todos los…, por ejemplo, las personas que trabajamos en las embajadas. A nivel real de las provincias, digamos que la provincia de Quebec es eminentemente francófona y me parece que unas ocho provincias de Canadá realmente tienen el inglés como idioma oficial. Digamos que la única provincia que realmente es bilingüe del país es Nueva Brunswick. Esto no quiere decir que, por ejemplo, en Quebec tú puedes perfectamente hablar inglés y vas a encontrar anglófonos. Sin embargo, no va a ser tan común, a lo mejor, que en la provincia de Alberta encuentres una comunidad o una gran diversidad del francés. O sea, que el tema de la cultura ahora ya no depende. ¿Eso es una novedad? No sé a qué responde. Vamos a ver, no que no responde, sino que para lo que es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Internacional ha dejado, digamos, nos seguimos encargando de ellos y seguimos trabajando con la cultura, pero no tanto de una manera activa, sino de una manera un poco reactiva. Pero sigue estando dentro de nuestro mandato. Gracias.